Bienvenidos a la Fiebra Amarilla, tu canal de Lakers En español, ojo cuidado, que os hemos cazado Telita, dentro intro ¿Cómo va esa temperatura e infectados a esta fiebra amarilla que no tiene cura? Y tampoco... les hemos cazado Madre mía, ay Lakers, Lakers, Lakers ¡La queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en español Bienvenidos a tu canal de NBA en español A la habla Adrián Rodríguez Aquí en nada, como siempre está conmigo Pichurruas Y hoy venimos con la última hora de nuestra franquicia, de nuestro equipo Somos la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español del mundo Y ojo cuidado, porque si tuvimos a Jovan Buja hace 8 días ya aquí en la Fiebra Amarilla Cuidadito, cuidadito que se vienen cosas para la semana que viene Yo no digo nada más, ¿eh? Ahí lo dejo, yo no digo nada y lo digo todo Pero ¿sabéis quién lo dice todo? Bueno, no lo quiere decir todo, pero Los Ángeles Lakers la han cagado Básicamente, y les hemos pillado con el carrito del helado Les hemos cazado, tenemos la última hora de Los Ángeles Lakers Con la última hora, por supuesto, de todo lo que a vosotros os importa ahora Que es el traspaso Tenemos 29 días para traspasar a Russell Westbrook A ser posible a Indiana Piersers, pero cuidado porque también está Otros posibles traspasos, sobre todo el de Utah Jazz Y también incluso a más bandas, junto con New York Knicks, San Antonio Y otros equipos posibles e implicados Incluso la Jova City Thunder, y os lo vamos a contar en el vídeo de hoy Antes os tenemos que pedir que os suscribáis, que os unéis a esta la mayor comunidad de Lakers Español del mundo Por ahí abajo, botón suscribirse Ayúdanos a llegar a los 100.000 suscriptores Por supuesto, miembros del canal en el botón Unirse, iros preparando los miembros del canal Porque de aquí a poquito seguramente os vamos a hacer Un preguntas y respuestas solo y exclusivo para los miembros del canal Comparte este vídeo y dale like Son las cositas básicamente que tenéis que saber Y además, y que hacer Y además, Twitter, Instagram, arroba, la fiebre, Lakers Sin más dilación, yo me voy con el de siempre Yo me voy con Pichu Rúas Pichu, ¿qué nos traes hoy? ¡Señores! ¡Claro que sí, señores! ¡Claro que sí! El de siempre ha llegado Pichu Rúas, por supuesto, Adrián Y te tengo que decir una cosa muy importante A ti y a los suscriptores de La Febra Amarilla Mañana, domingo, atentos, apuntemos, suscribámonos Me gustémonos, por favor Y sobre todo, activemos notificaciones Porque mañana viene un mensaje importante de La Febra Amarilla O mejor dicho, un comunicado oficial de La Febra Amarilla Porque La Febra Amarilla Madre mía Está preparada para mañana avisar De algo muy gordo De algo muy tocho Que se viene la próxima semana La próxima semana No es una semana normal En La Febra Amarilla Y justamente mañana El aviso El mensaje importante El comunicado oficial Porque se viene Se vienen cositas 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 Justamente De internet Por supuesto Se vienen cositas Y mañana Lo vamos a anunciar De manera muy importante Notificaciones Suscripciones Me gustas Por supuesto Y ahora vamos Con varias cazadas importantes Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Venga Vamos a justamente Compartir este vídeo Simplemente Cinco segundos Vais a ver Este es un vídeo Este es un vídeo Que intenta viralizar Desde sus redes sociales Los Ángeles Lakers Los Ángeles Lakers Dicen Estamos todos entrenando En el Ucranjel Y todos Son todos Lebrón Davis Los compañeros Pero en el minuto Perdón En el segundo Cinco Aparece Russell Westbrook ¿Vale? Entonces Importante Lakers Os hemos pillado Os hemos pillado Fíjate tú Lo vamos a ver ahora mismo Cinco segunditos Mira Fíjate tú Ahí tenemos Venga Dándole duro Venga Gabriel Venga Thomas Bryan ¡Ay! ¡Eh! ¡Vale para atrás! ¡Estás pasado! ¡Pichurrua! ¡Estás pasado! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Espera! ¡Que voy a quitar esto! ¡Ojo! Ahí vamos a verlo así grande Ahí está Russell Ese es el señor Russell Westbrook Pues como él Un poquito asustado ¿Y sabes por qué está asustado Adrián? ¿Por qué está asustado? A ver ¿Eh? ¿Quieres saber por qué está asustado? Fíjate tú Vamos a ver Vamos a ver Otra foto De Los Ángeles Lakers La clara La clarita Que también Dicen Los Ángeles Lakers Bueno ya que ponemos A Westbrook En este vídeo Lo vamos a volver a poner En grande Ya en fotito Vamos a ver justamente Ese punto La foto Que nos enseñan Los Ángeles Lakers De esta situación ¿Vale? ¿Vale? Vamos a darle Un zoom Venga Dale, dale Dale al zoom No sé si ves Algués Espera Pichu Espera Que nos tenemos que poner El buzo Dale A ver A ver A ver A ver Que hay ahí Pichurruas Que ha pasado aquí No me he saltado Este año Si, si Pone Mindset ¿Vale? Mindset Mindset Y pone 2021 2022 Esa es la camiseta De entrenamiento De la temporada pasada Pichurruas Y el emblema Y el logo Del Mindset Que era el de la temporada Pasada Yo me auguro A decir Y no creo equivocarme Pichurruas Bueno, pues esto lo pongo yo Ya en mi cuenta de Twitter Y digo Pues venga Vamos a ponerlo a cuenta De Twitter De Adrián Vamos justamente a compartir El tuit que estuvimos preparando Justamente los dos Con las fotitos Y todo esto Estamos llegando Ahí lo tenemos Fíjate cómo lo pone De esta manera Adrián Os hemos pillado Lakers Westbrook Tanto en el vídeo Como en las fotografías Lleva la camiseta De la temporada pasada Son imágenes de archivo No son actuales Todos Jugadores Y entrenadores Llevan las nuevas Y las mismas Mucha casualidad Ras No está allí Es que Es que me auguro A decir Mira Me podré equivocar Porque yo que sé A lo mejor se la ha llevado De su casa Pero es que es muy raro Mucha casualidad Todos los que salen Entrenadores Asistentes Los del gimnasio Los jugadores Tomás, Brian Nan Todos 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 Con la de esta temporada Que es diferente Es diferente No es la misma No es la del mindset Es esa que lleva Tomás Vamos a ver Eso es Vamos a ver justamente Y ahí está Christy también Eso es O negra O blanca Pero es La que tiene El logo del Nike Del Nike Como más redondito Y Lakers en grande Es que no es La misma camiseta Yo me auguro Vamos A asegurar Y no creo que me equivoque Al 99,9% Eso es una imagen De archivo Y no buceamos más Porque tendríamos que irnos A las imágenes De la temporada pasada A ver si Encontramos esta misma imagen Y ya decimos Oye Si es la misma De hace Nueve meses Pero es que Me apuesto Lo que queráis A que esa imagen En el vídeo Y muy bien metida Por cierto Por parte de los editores De vídeo La gente de marketing De redes sociales De Los Ángeles Lakers Westbrook No está entrenando Ahora mismo No está con Thomas Bryan No está con Max Christie No está con Kendrick Nahn No está con los chavales No está allí Y por cierto No sé si es casualidad o no Pichu Pero tampoco ha salido Ni en el vídeo Ni en las fotografías De este tuit Porque ahora vamos a ir a verles Lebron y Davis En el vídeo no ha salido Sí Ahora Sí lo vamos a ver Porque también hay fotitos De Los Ángeles Lakers Justamente de algunos entrenamientos En el Ucla Hell De los dos Sobre todo muy pendientes Anthony Davis Davis está tremendo Está tremendo Esculturista ya Yo es una cosa Está tremendo Qué ganas de verle Mi reflexión Adrián A ver Es que si te fijas Si te fijas Russell Westbrook Lleva Camiseta gris ¿No? Claro, claro Totalmente diferente Y aquí Efectivamente Y aquí vemos O llevas negra O llevas blanca Vale Llevas negra O llevas blanca Además Además Con el logotipo Todo igual Eso es Y el entrenador que sale Con Westbrook En la anterior foto Le podéis dar para atrás Lleva la anterior La del año pasado La anterior Que es justamente Claro La que tocaría Del entrenador Sería justamente esta Con todo amarillo La del entrenador Que sale al lado De Russell Westbrook Sale amarillo arriba Y blanco abajo Es que es totalmente distinta Justamente A la de este año De Los Ángeles Está muy claro Que la imagen Claramente Es de archivo Sí, sí Total Oye Le han querido meter ahí Con calzador Mucha gente Se lo habrá creído Nosotros no No sé Vosotros no lo habéis creído No pensáis como nosotros Tiene pinta de que no está allí Abajo en comentarios Mira, otra demostración más Fíjate tú Mira al entrenador Mira al entrenador Mira al entrenador Lleva la La blanca La de este año La blanca Esa es la de este año Es que es muy raro Es muy raro A no ser, repito Que Yo que sé Davis lleva otra camiseta Por ejemplo Ahora mismo Lebrón A no ser que se haya traído De casa La del año pasado Reutilizada Raro Y ya Y ya con pelotillas Pichu Ya de hace un año Pues Es raro Es muy raro A mí me da la sensación Vuelvo a repetir No lo sé asegurar al 100% Pero al 99,9% Esa imagen de Westbrook Es de archivo Ojo que esta no Esta es de Lebrón James y Anthony Davis Entrando juntos En el UCLA Health Y cuidado Pichu Porque Lebrón Ya sabemos que está como un toro Eso ya lo sabemos Siempre está como un toro Pero yo quiero ver a Davis Pichu Bueno Agárrate Davis Agárrate Vamos a ver todos A la llave Darby Ham dice que es la llave De los Lakers Pues Entrégame la llave Necesito ver a la llave Mira Gente tú que lo vamos a ver ahora mismo Pemba Ahí lo tenemos ¡Dámela! Vamos a hacer Está fuerte Madre de Dios Está fuerte Está fuerte Está fuerte Davis Incluso la cara más ancha Más grande Va a jugar de pivot Pichu Está grandísimo Está grandísimo De hecho Este hombre Ha tomado un par de hamburguesas Antes del entrenamiento Pero Davis A ver Comunidad ¿Cómo veis a Davis? ¿Le veis bien? Yo le veo bien Yo le veo bien Yo creo que el tren El tren superior Está fuerte Y eso es para las cargas En el poste bajo Para los contactos En el poste bajo Me gusta Ahora Lo que no me termina de gustar Es pichu bajo poquito Ahí ahí Baja Sigue llevando exactamente Estas zapatillas Kobe bajas Kobe bajas Las Kobe bajas Que son La mejor zapatilla De la historia A mi modo de verlo Es esta Así os lo digo Es esa La que lleva Davis Pero hombre Davis Para ti No son En el Uclaherz Lleva todo el mundo Las Kobe bajas Sí, sí, sí Es verdad Mucha gente Sí, sí Oye El entrenador Está con las Kobe bajas También Sí, sí, sí Pero el entrenador No se lesiona Todos los años De los pis Madre mía Davis Davis Cámbiate Yo sé que él está muy cómodo Con ellas Él quiere seguir Y va a seguir Así que nos vamos Acostumbrando Que va a seguir con ellas Pero También ganamos un anillo Con así Pero Con Kobe bajas Con Kobe bajas Exacto Pero Uff Yo cada vez que le veo Digo Tío Ponte unas Kobe Pero más altas Que las hay O sea No sé Ponte otro tipo de zapatilla Un poquito Que te cubra un poco más el pie Que luego te lo tuerces Bueno Oye Ahí está Abajo en comentarios Si pensáis bien O mal Que pensáis de esta Fotografía De esta imagen De Anthony Davis Nosotros Pichu Nos vamos directamente Con el meollo De la cuestión Nos vamos con la última hora Nos vamos con todo Pichu Rúas Vamos con nuestro amigo Amigo Nuestra amigo De Bambuja Tenemos ahí Y es que Jovan Jovan Ayer por la noche Dijo Estoy calentito Tengo ganas de hablar Soy Jovan Buja De The Athletic El chico Más guapo Del periodismo Los Ángeles Y el más importante En el último verano Jovan Buja Avisaba Chavales A las 5 Hora de Los Ángeles Veniros pa' casa Me hago un live room En The Athletic Por lo tanto Esto es histórico La primera vez Que Pichu Rúas Va a promocionar El live room De The Athletic Y la plataforma De The Athletic Y todo lo que sea De The Athletic Por lo tanto Saludos a Jovan Y saludos A la gente De The Athletic Es importante Llevamos Llevamos una trayectoria De 2-3 años Pagando Lo de The Athletic Yo creo que hay Pocos lugares Que hagan más campaña Por The Athletic Que La Fierta Amarilla Por lo tanto Es hora Es hora De a lo mejor Una cesión De no sé Enviéndonos ya Los artículos Ya No paguen Ya está pagado Está todo pagado Como dice en mi casa Está todo pagado Adrián Bueno pues Esto no estaría Nada mal Jovan Buja dice cosas Muy importantes En ese live room Donde se conectaron Gente Que nos hace mucha gracia Por ejemplo En redes sociales Vamos a ver varias cuentas Realmente que seguimos Y realmente que hacen Un trabajo Absolutamente Estupendo Y cerraremos Con un Richard Staple ¿Quién es? Richard Staple Es el transcritor De todos los podcasts Del mundo Alrededor Que por cierto Nos sigue a ti A mí Y a la fiebre Yo le mandé Y algunos Sé que algunos De los que nos están viendo Le mandaron Los tweets De cuando estuvimos Con Jovan Buja Para que él Y no salió ninguno No va a venir No va a venir Richard 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 Que te estamos sacando Cuidado Richard Bueno, el caso es que Richard Vamos a cerrar Un momento histórico Donde Richard Reconoce Que se une Al live room De Jovan Buja Y estuvieron hablando Problema Que Richard Staple No paga del todo El internet Le falló Y nos quedamos En la conversación Mala idea ¿No? Pero donde hay una pregunta Y una respuesta Realmente interesante Primero lo primero Vamos a conectar Lo primero Con un tweet Que justamente nos habla De una de las cosas Importantes Por supuesto Uno de nuestros Mejores amigos En todas las redes sociales Mundo Laker Mundo Laker NBA Arroba Mundo Laker NBA Que transcribe Justamente un momento Un momento De ese live room De Jovan Buja Dos puntos A analizar El primero El traspaso Entre los Lakers Y los Pacers Se hará De una forma U otra Dice Jovan Buja Y el segundo Y el segundo Y también muy importante Ropel Inca Está intentando Colocar Protecciones Al pick De primera ronda De 2029 ¿Qué significa? Lo que significa señores Es que Lo que significa señores Es que La primera Primera ronda Del draft Ya la estamos dando Ya encima de la mesa Pero los Lakers dicen En la segunda Protecciones Y me parece bien Y esas van a ser Las negociaciones Ahí está siempre ¿No? Oye Protección Top 5 Top 3 Top 10 Oye Para la gente Que es nueva Y no sabe De qué va esto En una ronda De draft Tú puedes Mandarla Traspasarla Protegida Por ejemplo Si es top 5 Protección Top 5 La hay top 3 Top 5 Top 10 Y creo que Top 15 Y creo que hasta ahí O top 20 Y ya está Ya no hay más Pero imagínense Que es top 5 Por ejemplo ¿Qué significa eso? Pues que cuando Lleguemos al 2029 Y tengamos el draft ¿Vale? De la NBA Los Pacers Tendrán Nuestro pick De draft Ojo Si es protegida Top 5 Significa que Si toca El 1 El 2 El 3 El 4 O el 5 Es para nosotros Es para Lakers Aunque lo hayamos traspasado Es nuestro porque está protegida Si toca del 5 en adelante Es para ellos Y así con el resto Top 10 Pues los 10 primeros Son nuestros Sería para nosotros El jugador No perderíamos esa ronda Del 10 en adelante Sería para Pacers Eso es lo que significa La ronda protegida Que es lo que están intentando hacer Con la segunda Primera ronda O sea La de 2029 La de 2027 Ya está enviada Ya está ahí La tenéis Tenéis a Westbrook Y la primera ronda Ahora La segunda Primera ronda Que es la de 2029 Queremos que sea un swap Por ejemplo Que pueda cambiarse Cambiarse del 2029 Al 2030 Por ejemplo Porque nos apetece a nosotros O a ellos Eso también se negocia Cambiar ahí el año Del pick De la cual se queda En el de 2029 Al 2030 Eso es el swap Y luego La protección Es lo que os acabo de explicar Que si nos toca top 5 Pues al menos Yo pichu Opto por esto Yo opto por esto La protección Me parece una manera Espectacular De dar una ronda Sin darla del todo O sea Estamos traspasando Esa ronda Esa primera ronda Pero En 2029 Vete a saber Quedan todavía 7 años Pues si es un top 5 Del draft Es nuestro Si tenemos el número 1 Número 2 Número 3 4 O número 5 Del draft Sería para nosotros Si es del 5 en adelante Sería para ellos Hombre Al menos te aseguras Que no pierdes Un top 5 Del draft En esa temporada Claro Sería Desde luego Es una negociación Que va a ser muy importante Va a ser muy luchada Y sobre todo Va a ser de muchos tiros De aflojas No es nada fácil Puede aparecer fácil Porque la tenemos de la mano Estamos a puntito Estamos rozando Ya estamos dando Una primera Y estamos hablando ya De protecciones en la segunda O sea que realmente Parece que está muy cerca Pero los Lakers Están negociando muy fuerte Y los Lakers Claramente Están diciendo No lo vamos a dar todo O por el momento No lo vamos a dar todo Porque aún queda Un mes Justamente Para el training camp Fíjate tú Como Buja Hay un momento Donde Buja Dice una cosa muy fuerte Que además Lo vamos a compartir Justamente Con otro tuit De otro compañero Ya sabes Que nos encanta Justamente compartir A todos los compañeros Nosotros somos los que Están pendientes Nosotros compartimos A todo el mundo Efectivamente Aquí está Pero nosotros compartimos A todos Aquí está Vela ¿No? Arroba It's Vela Barra baja A Que también Que también estaba pendiente Y hay un momento Donde dice Donde decía antes Buja Esto se hará Antes o después Con Pacers Buja Que es una máquina De hacer titulares Sabemos perfectamente Ya se ha pasado Justamente por este canal La máquina De hacer titulares Que es Jovan Buja Dice una cosa Que parece casi Rivalizando absolutamente Con la primera Es contradictoria Es contradictorio Pero tú Este momento Donde dice Jovan Acaba de decir Que tomaría Las probabilidades De intercambio Utah Nueva York Es decir Los Lakers Metiéndose En el traspaso De Donovan Mitchell Agarrando jugadores De Utah Pero quizás también Con los Spurs Pero quizás también Con Oklahoma Sobre el trato De Indiana Si él está apostando Pero espera Que Russell Westbrook Sea traspasado Antes Del training camp Ojito 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 Yo voy a decir Voy a decir Cómo están las aguas Ahora mismo En la comunidad Por un lado Tenemos el traspaso Con los Pacers Que nos gusta a todos Que Buddy Hill Mike Starner Equipazo Quinteto chulísimo Le hemos puesto la miniatura Tenemos ahí a Patrick Beverly Buddy Hill LeBron James Anthony Davis Mike Starner Nos gusta mucho También desde el banquillo Kendrick Nallon Y Walker Thomas Bryan Etcétera Nos gusta ese equipo mucho Para competir esta temporada Ahora bien Está el problema Del contrato de Buddy Hill Que os lo llevamos explicando Ya unos cuantos días Por no hablar de todo el verano Cuando hablábamos de este tema Y es que Todos serían contratos De una temporada El año que viene Tendríamos 35 millones libres A excepción de El señor Buddy Hill Que o lo traspasamos A mitad de temporada O el año que viene Nos comeríamos Esos 19 millones De Buddy Hill Y entonces ya no tendríamos 35 Tendríamos unos 15 16 millones Problema para la agencia libre Para ir a por Kyrie Irving Y otros jugadores Que nos interesarían Ahora bien Hay mucha gente Pichu que dice Claro Pero Bogdanovich De Utah Jazz Si es de un año solo Entonces Antes que a Buddy Hill Preferimos a Bogdanovich ¿No? Muchos piensan así Claro El problema está En que claro Queremos Uno de cada Pichu Queremos uno de cada Queremos a Bogdanovich De Utah Y a Miles Turner De Indiana ¿Verdad? Que os he cazado A todos también Claro Queremos eso Porque son un año De contrato solo Como Beverly Año que viene Seguimos bien Y hombre Pues Bogdanovich Alero Que defiende Que tira de tres Nos vale también ¿No? Bogdanovich Tira de tres Que te cagas también De bien Es un jugadorazo Pues hombre También nos vale Buddy Hill A lo mejor te gusta más Menos A mí me gusta más Bueno depende No sé quién me gusta más Sinceramente Pero hay un problema Para hacer este traspaso Pichu Hay que hacerlo a tres O cuatro bandas Claro Hay que meterse aquí Yo aquí tengo Yo aquí tengo una cosa clara A ver Muchos está hablando Nosotros dijimos Lo de Miles Turner Que a lo mejor Se quería ir a Texas Que eso era un problema Que por eso lo quieren Echar de Indiana Que por eso aceptarían Este tema Ahora con Westbrook Y ellos acogiendo A Indiana Teniendo justamente Esas dos primeras rondas Del trap De Los Ángeles Lakers Si a mí me preguntan Está claro Buja Está muy bien informado Por un lado Dice a los Lakers Irán a por todas Van a intentar agarrarlo Y antes o después Se tiene que dar Lo de Peixas Pero también dice Yo realmente Si tengo que apostar Pues es esta la circunstancia Entiendo perfectamente Lo que está diciendo Yovan Buja Lo que está diciendo Yovan Buja Es que ahora mismo En la gerencia Estarán con la cabeza explotada ¿Qué es lo mejor? Esto o lo otro ¿Qué es lo mejor? ¿Agarrar aquí o agarrar allí? Es que Como decíamos ayer Paneco total Queremos competir Para ganar un anillo Justamente esta temporada Pero también ellos saben También ellos saben Que agarrar a Buddy Hill Es un problema A nivel de flexibilidad salarial Entonces claro Los Lakers dicen Queremos competir este año Pero sabemos Que si agarramos a Bogdanovic En vez de a Buddy Hill Se nos abre Por no sé 35 millones 35 millones de dólares La próxima temporada Se podrían fichar los Lakers La próxima temporada Con 35 millones de dólares Con excelentes jugadores Siendo agentes libres Los Lakers están mirando eso Y es justamente El interrogante enorme Ahora Si a mí me preguntáis Lo que hago Ahora opinión de Pizzo Cambiamos de información Si a mí me preguntáis Lo que hago Mira Ni soñábamos Con Patrick Beverly ¿Vale? Ni soñábamos Con Patrick Beverly ¿Será para esta temporada? Será para esta temporada Pero yo esta temporada Quiero ver Sí Patrick Beverly Ayer dijimos ¿No? Top 2 Top 2 Parando jugadores Y todo esto Anthony Davis Top 4 Parando jugadores Es decir Son dos jugadores Son dos jugadores Élite defensivo Son dos Probablemente serán Dos de los cinco mejores Defensores De la liga O entre los siete Diez mejores De la liga Estamos hablando De élite Top 10 De mejores defensores De la liga Vale Ponme A Beverly Ponme abajo A Anthony Davis Y después Lo que es peor Tienes a Miles Tarner El mejor taponeador De los últimos cinco años En la NBA Junto con Jaren Jackson Sí, sí Son dos mejores Pero ¿Cómo? Pero ¿Alguien se puede pensar Que los Ángeles Lakers Vayan a defender mal? No No sé si No sé si seremos contenders O no seremos contenders Lo que tengo claro Es que Para ganar a los Ángeles Lakers Con Patrick Beverly Con Anthony Davis Y con Miles Tarner Es muy complicado Claro El tema El tema O sea Miles Tarner Claro, lo que he dicho antes Miles Tarner nos gusta a todos Sabemos que es para un año Y que luego seguramente Se vaya a algún Equipo de Texas Porque es lo que tenemos A no ser que Oye Le guste Los Ángeles Imagínate Las cosas cambian mucho En una temporada Pero sí que es cierto Que a priori Imagínate Luego Pero a priori Es para un año Es solo para este Miles Tarner No es para quedarnoslo Mucho tiempo Oye, pues para un año Me encanta Miles Tarner Y quiero ver ese experimento Quiero verlo junto a Davis De verdad que es que Quiero ver a los dos Defendiendo, tío Además es el mejor Es el mejor center Tapurador Por supuesto Pero tirador de tres No De los del top cinco Miles Tarner En beat Joe Kitsch Y él Y dos más Sí, sí Estamos hablando Que es un jugador Que está construido Aún por encima Para jugar de la manera Que quiere Darvin Han Sí, no, no Es perfecto Es un fit perfecto Para Davis Para el equipo Miles Tarner Nos viene muy bien Ahora, claro La duda Y Buddy Hill Nos viene de lujo Pero sí que vamos a ver No habría ningún pánico total Como decíamos ayer Ni ninguna duda Ahora mismo aquí En toda la comunidad Y en los Lakers Porque están las dudas En los Lakers No habría ninguna duda Si Buddy Hill Si Buddy Hill Tuviera un año De contrato Eso es Claro Buddy Hill Nos viene de lujo Si es un tirador Y Joe Van Buja Dijo antes de ayer también Los Lakers buscan tiro Tiro, tiro y tiro Por eso quieren a Vodanovic O a Buddy Hill Claro La diferencia entre Buddy Hill Y Vodanovic Es el contrato Yo digo Adrián Que si hay Un camino del medio Donde los Lakers Puedan tener A Mike Starner Y Vodanovic Sin tener a Buddy Que es lo que he dicho yo Eso es lo que la gente Está empezando a querer En redes sociales Eso es lo que la gente Está empezando a decir Oye Y si nos metemos En un traspaso A tres, cuatro bandas Por ejemplo El de Donovan Mitchell Que va a tener mucho que ver Yo creo con los Lakers Para bien, para mal Para al final decidirnos Por una cosa, por otra Pero el traspaso De Donovan Mitchell Que por cierto Wimhorst dijo anoche Que lo de Donovan Mitchell Se hacía antes del training camp Y que seguramente Y que seguramente Sea para los Knicks Para Nueva York Porque se han quitado De la ecuación El resto de equipos Por lo tanto Está prácticamente Yo creo hecho Que se va a hacer En las próximas semanas Días, horas No lo sé Pero se va a hacer Lo de Donovan Mitchell En la Nueva York Y ahí no sé Si vamos a entrar nosotros En un traspaso A tres o cuatro bandas Con Indiana Y ahí es donde podemos ganar Al final Mandamos una ronda A un sitio Mandamos otra ronda A otro Westbrook Al que lo quiera Y recibimos a Botano Vichy Miles Turner Y no a Buddy Hill O esa parte Con Indiana solo O esa parte Con Utah solo No lo sé Pero sí que es cierto Que los Lakers Hay que hablar claro Hay que decir las cosas claras Pichu Lo ideal Lo ideal Para mezclar Competir ahora Y futuro Es Botano Y Miles Turner Ahora ¿Qué pasa? Que cada uno Es de un equipo Entonces es muy complicado Quédate tú Adrián Que al final Al final lo están diciendo O sea La gente que tenga dudas ¿Se hará o no se hará? Hay poca duda con esto O sea Buja está diciendo Antes del training camp Westbrook va a estar fuera Y Wimhor dice que Donovan Mitchell Va a estar fuera Antes del training camp Nadie se quiere meter ahí O sea Se va a querer meter Utah ahora Se va a querer meter Utah Ahora Con Donovan Mitchell Cuando llegue Donovan Mitchell Al vestuario Y vea lo que tiene al lado Que quiero decir Donovan Mitchell Se le cae el alma al suelo Aún por encima Lo único competitivo Que tenía al lado Que era Patrick Beverley Ahora también se lo zurraron Y lo tiene en Los Ángeles Está claro que Donovan Mitchell No quiere estar allí Y que el training camp de Utah No puede estar este hombre Justamente ahí Y por el otro lado Tenemos a Mike Turner Lo mismo Mike Turner no puede estar ahí Todo el año Esperando que lo vayan a traspasar Esto no es serio De Indiana Mucho hablaban los periodistas de Indiana Que es un hombre profesional Que claro que lo va a hacer Que claro que puede quedar No, sí, sí Pero va a salir de Indiana Claro, pero sí Todos sabemos que antes o después Pues lo van a traspasar Por lo tanto que lo hagan Justamente antes del training camp Ahora queremos cerrar Justamente con la aparición Con la aparición En este live room De Jovan Buja En The Athletic De Richard Staple No, que estamos intentando A ver Richard Que se haga un poco famoso Que se haga un poco famoso Porque el hombre lo merece El gran transcritor Justamente De todos los podcasts Alrededor de Los Ángeles Lakers Compartimos justamente La aparición O como nos cuenta Richard Staple Que fue Que fue justamente Este momento Dos conceptos Muy importantes Que nos definen claramente Porque Russell Westbrook Hay que echarlo como sea De Los Ángeles Lakers Esto no es un tema De a lo mejor puede funcionar A lo mejor no Este hombre Se tiene que ir para su casa De una manera O de la otra Esto está realmente claro Ya sé Que habrá gente Que le guste Westbrook A mí siempre me ha gustado Westbrook Pero lo que ha hecho El Lakers Demuestra Que es un sinvergüenza ¿Vale? Ponte sacado Esto Vamos a ver Lo que nos dice Staple Sobre esto Tuve la oportunidad De preguntar A Jovan Buja En qué momento Durante la temporada De Los Lakers Hubo un pensamiento De que Los Lakers Sabían Que el experimento De Rush No funcionaría Dijo que probablemente Llegó dentro De los primeros Diez A veinte Partidos Madre mía Es decir Este hombre se calzó Westbrook se calzó Madre mía Y la gente ya sabía Que esto no iba a salir Ni de broma Y yo te digo Yo te digo Jovan Que tú eres un periodista Que se sube Al avión ¿Vale? Entonces Jovan Lo sabe Jovan no puede decir Las cosas claras Porque aquí Jovan No está diciendo Las cosas claras Ah no Él habrá visto Mil cosas Aquí la febre No hombre Tú imagínate A Jovan Buja Subiéndose al avión Y Russell Westbrook Al lado ¿Vale? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién ha criticado Más a Westbrook Que Buja Durante todo el verano? Yo Ya está No hay otro No habrá otro No habrá otro Te quiero decir Claro Este es un hombre Que si Westbrook Sigue en los Lakers Lo va a tener que ver Todos los días En el campo de entrenamiento Lo va a tener que ver En el avión Y está claro Que Westbrook sabe Que Jovan Buja Lleva todo el verano Cargando contra él Pero aquí Se está cortando Porque dice 10 a 20 partidos Aquí en la Fiebre Amarilla Os contamos una anécdota En exclusiva Donde dijimos Contada por Los Ángeles Times Además Donde dijimos Que Russell Westbrook El primer día Del entrenamiento Después del media day De la temporada pasada Le dijo Claramente A Frank Vogel Yo Esto No me gusta Tu manera de entrenar No me gusta Y empezó a tener problemas Con todos sus compañeros Porque en el primer día Frank Vogel Le dijo La pelotita Tú en este equipo Tú en este equipo No siempre Vas a subir La pelota La puede subir Lebron Malib Mon De la pelotita De la pelota E incluso Hasta Anthony Davis Estas son las palabras textuales De Frank Vogel Y en ese momento Russell Westbrook Dijo Guerra civil En el vestuario Por lo tanto A Buja le digo No No son 10-20 partidos Es que Antes De la pretemporada Es que Es en la pretemporada Si es que Si es que La gente que nos sigue Desde hace tiempo Sabe que Nosotros En esa pretemporada De 0-6 Fuimos Muy críticos Con el equipo Con el juego del equipo Y ya nos solíamos Bueno Nos llevamos tortas Por todos los lados En aquella época Pero es que Nos solíamos Vamos a salir mal Ya lo dijimos Esto sale mal Aquí pasan cosas Que se veía Se veía Y luego poco a poco El tiempo nos fue dando la razón Las derrotas Nos fueron dando la razón Y todas estas cosas Como las de ahora Los primeros 10 partidos Señores Madre mía Nos fueron dando también la razón Iban mal las cosas Adrián Está bastante claro también Una situación O sea Es que realmente Que no nos engañen O sea Hace un mes Decía el entrenador Darvin Han Incluso Algunos periodistas Y gurús Importantes de la NBA Decían Los Lakers Piensan que a lo mejor Que a lo mejor Si ponen a Russell Westbrook Porque le ha tenido Un poquito mejor El porcentaje Desde las esquinas Que si lo ponen ahí fijo Desde las esquinas Lo puede hacer bien Esto era lo que decían Los Ángeles No nos engañan Vamos a ver Pero si os estamos contando La anécdota Donde a Fran Vogel Se la lía Porque él no tiene el balón Ahora lo vamos a poner En una esquina ¿Para qué? Para que te acuchille Por la espalda Al segundo entrenamiento Además se dice También la información Que tenemos De que Darvin Han Va a ser el que mande Tiene el mando Cuatro temporadas Tiene el mando Y que tiene La puerta abierta O el botón verde Para El que no tenga El rol que él quiere Puerta Al banquillo Y afuera Si hace falta Fíjate Adrián Que hay muchos críticos Hay muchos críticos Muchos críticos Sobre la salida De Talen Horton Tucker Para llegar Para que llegase Patrick Beverly Un señor mayor Por un año Por un joven Que vete tú saber Si despuntaba O no despuntaba Problema Que entre las personas Que toman la decisión Realmente El que más influencia tiene Es el entrenador Darvin Han Darvin Han Presenta Presenta Los quintetos Proyectados Para la próxima temporada Y de repente En los quintetos Proyectados Que presenta A Ropelinka Talen Horton Tucker No sale En ninguno En ninguno Sale Talen Horton Tucker Es ahí cuando Ropelinka Dice Hombre este hombre 10 millones de dólares Venga Vamos a intentar Buscar un jugador Que juegue Y que nos cambie Y encuentran a Patrick Beverly Un gran añadido Pero esto es muy importante Darvin Han Empieza La temporada Tiene cuatro años De contrato Las decisiones Más importantes De esta franquicia De los Sanger Lakers En cuanto a jugadores Y lo que pedimos Los jugadores jóvenes Que hemos traído Y también La llegada de Patrick Beverly Esto está dado Esto está dado Por este tipo Por un Darvin Han Que le dice claramente A la gerencia Talen Horton Tucker No juega Total Esto es lo que dice Total 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 Lo tenemos todos muy claro Lo tenemos todos muy claro Hemos cazado a los Lakers Primero con el vídeo Y después por supuesto Con todo esto Vamos a cerrar Westbrook saldrá Vamos a cerrar Con una segunda pregunta Que le hace Richard Steppel Ya cerramos justamente Con este punto Donde pregunta Oye Habrá algún inepto En Los Ángeles Lakers Que considere Que piense Dentro Que con Russell Westbrook Se puede cambiar esto Y ganar Y ganar Esto dice Esto dice claramente Llevan Buja Ahí lo vamos a leer Aquí lo traducimos Y aquí lo tenemos Dice Richard También pregunté Si hay una creencia interna Dentro de los Lakers Si pueden ganar Con Rush Buja Dijo que hay personas Que creen Que puede funcionar Pero aproximadamente El 75% De la organización De Los Ángeles Lakers Diría que es hora De desconectarse Y seguir adelante El 75% De las personas Que mandan En Los Ángeles Lakers Se quieren zurrar Y pegarle Una patada En el culo Cerrar la puerta Vender el piso Que la mujer Entregue las llaves Que la mujer Que los hijos Se marchen De casa Y del instituto Las abuelas De los hijos También Todo Todo Están deseando 75% De la gente Dentro de Los Ángeles Lakers Adiós Muy buenas Total Totalmente Totalmente Oye Esta es la información De hoy Sábado Ahí la tenéis Media horita de vídeo Un poquito más De media horita de vídeo Queríamos acortar Y al final Se nos va Porque entre Que nos gusta Nos gusta Este tipo De contenido Oye mira Información Reacción Información Reacción Información Reacción Que creo que A todos vosotros Nos gusta Me encuentro Pichu a veces Con comentarios Rollo Que les encanta Como hola Que guay Una hora de vídeo Así tengo Para Como si fuera Podcast Mientras estoy en el gimnasio Si claro En el coche En lo que sea Digo guay Pero hay otras personas Que dicen Yo que os veía comiendo Y tengo solo 15 minutos Para comer Pues no Oye Pues ya Pero no podemos No podemos estar Al agrado de todos Pero bueno A veces intentamos Hacerlos más cortos Como hoy Al menos no es una hora Treinta y pico minutos Y nos vamos a ir Directamente con esa sección Vamos a terminar Por supuesto Todo lo que queráis Abajo en comentarios Ya sabéis Los likes Etcétera Compartimos Y nos vamos En esa sección De Kobe Bryant Con todos vosotros Y con todas vosotras Nos vamos con Gini Nos vamos Con esa sección Titulada No puede ser De otra manera Mambao Propietaria Dame fuerzas Dame fuerzas Gini Gini Oigo 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 Mía Cosas muy serias 75% A ver Gini 75% Cárgate a los otros ¿Vale? 75% Vamos a ver ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quiénes son? No porque no son muchos A ver 75% A ver No son muchos Hemos demostrado Que hay una pirámide De mando En Los Ángeles Donde Gini está arriba Y después hay unos cuantos Hacia abajo Y los que hay hacia abajo Son pocos Esto es una familia Habrá 5, 6, 7 personas O 8 personas ¿No? O sea El 75% Es poco ¿Eh? De hecho De hecho Iba a decir una cosa Que no debo de decir Porque mañana Nada, nada No, no Mañana, mañana Porque mañana Se viene lo más grande Gini Estás en peligro Porque mañana En el comunicado oficial De Los Ángeles Lakers Algo muy peligroso Vamos a decir Vamos a decir Porque a lo mejor Dentro de muy poco Se va Se va a desvelar Se va a desvelar Justamente Quien es La parte Hay 75% Que no lo quieren Y la otra parte Que sí lo quieren Por lo tanto Madre mía Dentro de muy poco Quizás Podremos Podremos desvelar Justamente Esta gran incógnita Señorita Vás Hay que echarlos Echarlos A todos Lloramos juntos Nos rimos juntos Nos rimos juntos Y curaremos juntos Y cuando nos enteremos El 25% De los ángeles Lakers Pidiendo despidos Como Kevin Durán Nosotros aquí Como Kevin Durán Estamos en un punto Que como Kevin Durán Lloramos juntos Nos rimos juntos Nos rimos juntos Y curaremos juntos Claro que sí Oye muchos besos Abrazos y saludos Para todos los miembros Del canal Muy atentos Porque mañana Hay mensajes importantes Y también Probablemente También quizás Un pregunta sí Y respuestas Con los miembros Del canal Muy atentos Porque queremos Todas esas preguntas Realmente fresquitas Además Saludos para La gente Que nos escribía Ayer Más de 5 comentarios Saludos para Joel Anio Para Bob Para José Román Para Minor Gbr Para el señor Valen Para Adán De Lira Ábalos Y cerramos hoy Con Sebastián Araneda Con Jesús O.Rivera Y con el gran Fernando Castañeda Muchísimas gracias A todos y a todas Los que estáis ahí Cada día Apoyando a esta La gran comunidad Que es español Del mundo Y ya sabéis Comentarios Ahora os toca a vosotros A comentar Nos vemos mañana Cuidado mañana Pichu ya os lo ha dicho Una cuanta veces Nos vemos mañana En un nuevo vídeo Como siempre aquí En la Fira Amarilla Hasta luego infectados At Quil Más 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 ¡Gracias!